El día de hoy estamos realizando un taller para la construcción de un acuerdo de voluntades en el marco del Consejo Municipal de Plaguicidas. Lo que se quiso con esta propuesta y espacio fue escuchar a todos los sectores productivos e instituciones para identificar cuáles son las principales afectaciones y qué es lo que se viene haciendo para el cuidado de las fuentes hídricas. Es bastante interesante ver cómo a través de la construcción en la sociedad nacen 13 proposiciones para crear estas fuentes hídricas. Primero es como decir que nuestro municipio se ha visto en los últimos años en una depredación de nuestro medio ambiente por parte de los monocultivos y en una inconsciencia de la utilización de los recursos agroquímicos. Un espacio para la formación que propicia la concientización de la responsabilidad que deben tener todos los sectores sociales, empresariales y públicos en el cuidado del ambiente. Me parece muy importante que ya las instituciones como tal estén mirando en serio, de una forma real, cómo vamos a empezar a controlar estos actos barbáricos en contra de nuestro medio ambiente. Invitaciones a los entes municipales como al Consejo Municipal de crear un acuerdo que nos permita darle piso jurídico a este acuerdo de voluntades del día de hoy. A la Administración Municipal hacer rápidamente una actualización del plan básico de ordenamiento territorial y por ejemplo acorporaba de hacer un estudio de acotamiento de los ríos tanto Penderisco como Pavón. El acuerdo de voluntades para el cuidado de las fuentes hídricas de Urrao como lo son el río Penderisco, Pavón, entre otras, nacen de la sociedad, pero serán refrendadas en la presentación de un acuerdo municipal al Consejo para que sean obligatoriedad cumplimiento en los siguientes años.